¿Cómo era jugar contra Real Madrid? Son partidos especiales que todo club, todo jugador quiere jugar. Sabíamos que iba a ser complicado, fue complicado, pero creo que en la conclusión, creo que por partes Malmed jugó, defendió como todos los partidos, se defiende, se ataca, creo que en conclusión, muy aparte de resultados, creo que fue un poco positivo. No, yo creo que todo es muy especial cuando jugó contra Real Madrid, Champions League, claro que fue un gran partido, pero creo que los jugaron muy bien, jugaron muy bien, y siempre creo que los jugaron un buen partido. ¿Cuál es la situación de las dos gulas? Sí, las dos ocasiones de tarjeta, ¿cómo lo quieres? Como les decía a los colegas, la primera tarjeta me pareció exagerada, en algún momento yo encaré al árbitro, la segunda es obvio que si es tarjeta, la sumo porque hay contacto con el jugador, pero creo que sabiendo que yo tenía una tarjeta María y él me la sacó por nada, creo que pudo aguantar ahí la segunda. Sí, claro, porque dejó de 10 hombres luchando dentro del campo, sabiendo lo difícil que era. Sí, claro, eran besvos y también los jugaron con los otros jugadores, porque eran los jugaron con los jugadores con los jugadores con los jugadores, y eso fue un poco difícil. Sí, claro. Sí. 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 O 카�參, o K M Šeca, que acá jugaron distintos distintos. En Europa, en Suecia, juega defensivo. Está jugando distinto. En América del Sur, por ejemplo. ¿Están de acuerdo con este? ¿Es difícil? Cada equipo tiene un entrenador que viene y le pone el estilo al equipo. Tenemos un entrenador que le gusta que su equipo defienda bien pero cuando no tiene el balón y cuando tiene el balón le gusta que traten jugar. Entonces somos un equipo así con el estilo del técnico. Real Madrid juega bien y en Europa. Creo que depende del estilo del entrenador que le ponga. No, creo que también depende del estilo del entrenador. El entrenador tiene un entrenador. Real Madrid juega un poco más que el entrenador también. Pero en Europa también. ¿Teofilio Cubillas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!